¿Qué es la colaboración eficaz? ¿Qué es la imputación, señor, en su contra? Mire, la verdad, la verdad, yo no sé de dónde ha salido eso, porque la procuradora que hizo esta denuncia pública finalmente nunca interpuso una denuncia en contra mía, no lo hizo. Entonces, esa imputación supongo yo que la habrán sacado de distintas declaraciones y todo, pero ya la se ha aclarado ante esta comisión y ha juntado documentos que demuestran que es una imputación totalmente falsa. ¿Qué documentos serviría para el señor Daniel Figalo, por ejemplo, que tal vez se lo mismo? Eso tendría que preguntarle al señor Daniel Figalo. Obviamente hemos participado en una reunión, yo considero que no hay ninguna ilegalidad en esa reunión, pero las particularidades respecto de él tendría que contestarlas él. Yo personalmente considero que no ha habido ninguna irregularidad, ni en el señor Figalo, ni en quien les habla, y tampoco en los procuradores que participaron en la reunión. Porque si la reunión fue regular, los cuatro que estuvimos sentados ahí habríamos cometido una irregularidad, ¿no es así? ¿Han quedado satisfechos con esta declaración? ¿Usted ha definido si va a presentar algún... ¿Se le consulta en este momento si va a haber algún tipo de recurso ante la comisión? No, mire, mire usted, yo he manifestado y también lo he señalado al inicio de la sesión, he señalado que han ocurrido ciertas irregularidades en esta comisión, las he dejado expresamente establecidas en el acta. Obviamente las acciones a tomar para que uno ejerza debidamente su derecho de defensa, que es un derecho que nos asiste a todos, absolutamente a todos y cada uno de nosotros, a un debido proceso y al respeto a la imparcialidad sobre las personas que investigan a una determinada persona. Entonces, cuando existen violaciones al debido proceso, violaciones al deber de imparcialidad, al deber de veracidad, entonces existen mecanismos legales. Yo no les puedo decir a ustedes si es que hoy, mañana o pasado voy a interponer una acción legal necesariamente. Hasta el momento en que no se interponga una determinada acción, siempre está en evaluación. Yo no le veo proceso en su caso, señor. ¿Cuál es la decisión, doctor? ¿Qué pasó ya? ¿Cuánto tiempo más usted va a tomar? Bueno, vamos a ver, eso siempre está en evaluación.